Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Next is 381 to 390 of the 5,000 most common words in English. 381 hasta 390, de los 5,000 palabras más comunes en inglés. 381. Foot. Pie. My left foot. Mi pie izquierdo. My left foot. Pie. Foot. 382. Second. Segundo. My second child is a girl. Mi segundo hijo es una niña. My second child is a girl. Segundo. Second. 383. Boy. Niño. My first child is a boy. Mi primer hijo es niño. My first child is a boy. Can you hear first, tt, 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 first child, first child, practica, first child. Niño, boy. 384. Maybe. Tal vez. Maybe I will see you again this year. Tal vez te veré otra vez este año. Maybe I will see you again this year. Tal vez. Maybe. 385. Toward. Toward. Walk toward the ocean. Camina hacia el mar. Camina hacia el mar. Walk toward the ocean. Walk toward the ocean. Hacia. Toward. 386. Able. Capacidad. I am able to go, see, do, sing. For example. I am able to go. I am able to see. I am able to do. I am able to sing. Yo tengo la capacidad de ir, ver, hacer, cantar. I am able to go. Capacidad. Able. Okay, 387 is age. Can you hear? Age. 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 Edad. What is the age of that tree? ¿Cuál es la edad de ese arbo? What is the age of that tree? What is the age of that tree? Edad. Age. 388. Off. Apagado. Turn off the light. Apague la luz. Apague la luz. Turn off the light. Apagado. Off. Off. Turn off. 389. Policy. Política. I do not like the new policy. No me gusta el nueva política. I do not like the new policy. Política. Policy. And 390. Very common word. Everything. Everything. Todos. Todas las cosas. Okay. Everything is beautiful today. Everything is beautiful today. Todas las cosas son hermosas hoy. Todas las cosas. Everything is beautiful today. Todas las cosas. And everything. Everything. Okay. Those are the words 381 to 390 of the 5,000 most common words in English. I do not like the new policy. 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 Gracias.